Quiso escapar, pero fue reducido por los serenos de Jesús María. Este presunto delincuente protagonizó una persecución con los agentes del distrito. Según testigos, el sujeto y su cómplice asaltaron a una mujer. Los serenos de Jesús María fueron testigos del robo, iniciándose una persecución por varias cuadras. Uno de ellos logró escapar. La policía trasladó a este sujeto a la comisaría del distrito. En San Martín de Porres, cuatro presuntos raqueteros fueron capturados en una persecución. Sucedió cerca de la avenida Bocanegra, una zona altamente peligrosa. Los sujetos tenían en su poder armas de fuego y al parecer habrían intentado disparar contra los policías. Tres cómplices de esta banda lograron huir. Estos sujetos tenían armas de fuego, varias carteras y celulares. Habían robado a los pasajeros de un transporte público en la avenida La Paz, en San Miguel. La policía y los serenos del distrito, al ser alertados de este asalto, realizaron el plan cerco que terminó con la captura de estos dos delincuentes. Ellos fueron identificados como Carlos Lau Pacherres y Alfredo Chira Sánchez. En San Juan del Urigancho, la policía logró desarticular una banda criminal integrada por ciudadanos venezolanos. Los delincuentes atacaron a su última víctima con un arma blanca para quitarle su celular y billetera. Cuando huían, los agentes del escuadrón de emergencia los capturaron. Los tres sujetos pertenecerían a la banda Los Chamos de la Guairona. Se sospecha que serían involucrados en otros delitos.